Querido presidente de la FELE, Javier, y en tu nombre también a todos los empresarios y representantes empresariales, como Santiago, el presidente de CECALE. También quiero saludar al alcalde de la Ciudad de León y en tu nombre a todas las autoridades que aquí hoy os acompañan, os acompañamos. Bueno, queridas empresarias, queridos empresarios, señoras y señores, muy buenas noches a todos. Muchas gracias, en primer lugar, por la amable invitación que se me hace desde FELE para poder estar aquí, en la ciudad de León, en la provincia de León. Para mí, desde luego, es muy importante acompañarles a todos ustedes, con motivo de la gala del Día de la Empresa y también de la entrega de los premios empresarios del año 2019. Un acto que pone de manifiesto algo especialmente relevante que yo quiero destacar, la dignificación de la figura del empresario. Y hoy es importante destacar esta importancia, el reconocimiento de la importante labor, de la importante aportación que hacéis a nuestra sociedad. Por tanto, actos como estos son fundamentales para que recuperemos nuestra autoestima y, en especial, para que hagamos un reconocimiento de la labor que hacéis desde todos y cada uno de vosotros, desde vuestra labor como empresarios y como empresarias. Y permitidme, por tanto, que yo, personalmente, me una al reconocimiento de los galardonados, al reconocimiento de todas las personas que han subido aquí. Y no puedo evitar hacer una mención a todas las personas, aunque ha habido un vídeo, ha habido una cita de los presentadores. A Octavio, de Calzados Geos León, en la mención del sector comercio. A María Martín, de la empresa Levidrio, del sector de la construcción. A Aníbal Soria, del grupo Inatega, del sector industrial. A Iris Fernández, de Agroferma, del sector de metal. A Yolanda Rojo y Juan José Lozada, del restaurante Pablo, de la mención del sector servicios. A Ignacio Blanco, de Recicla. A Abel Alejandro y Juan Daría López, de Panaderías Nietos de Abel, de la mención Delegación del Bierzo. A Sandra Baldueza, de Abacus León, Mari León y Miu Japonés, premio Joven Empresario. Lo tenía que hacer. Tenía que mencionarlos a todos. Y no me he olvidado, por supuesto, del empresario del año, a Lucas Sigman, porque tuve la oportunidad de estar con él en el mes de marzo en sus instalaciones. Él recibe un premio que reconoce, por un lado, su trayectoria personal al frente de la compañía, pero también es un premio que, como él muy bien ha puesto de manifiesto, pone en valor toda una trayectoria familiar que ha explicado mejor que yo. Y hay que poner en valor, por supuesto, la trayectoria de las empresas familiares en una provincia como León, en una tierra como la nuestra. Es, por tanto, un reconocimiento al grupo Insud Pharma que lleva en nombre de León por todo el mundo y, desde luego, es algo de lo que nos tenemos que sentir todos especialmente orgullosos. Una trayectoria marcada por la constante apuesta, por la investigación, por la innovación de su empresa y siempre al servicio de las personas, por un lado y, por otro, también de la creación de empleo estable y de altísimo valor añadido y de mucha calidad. Es un grupo empresarial comprometido con la sociedad leonesa, ya se ha dicho en innumerables ocasiones. Y, por supuesto, tiene el reconocimiento más importante, el reconocimiento de los que te rodean, Lucas, el reconocimiento de los que nos sentimos orgullosos de que hayas apostado, de que hayáis apostado por León y, desde luego, el reconocimiento de los que estamos a tu lado. Por todo ello, felicidades y también el reconocimiento del Gobierno autonómico. Muchísimas gracias. Se ha dicho, soy el presidente de la Junta de Castilla y León y mi Gobierno, recogiendo el guante del propio presidente de los empresarios, es un Gobierno que apuesta por la transformación, pero que apuesta por la transformación desde el diálogo. Desde ese diálogo social, que es una de las señas de identidad de nuestra tierra, el diálogo con los empresarios y con los representantes sindicales que hace que sigamos avanzando y también queremos garantizar y garantizamos un marco político, institucional y económico estable. Voy a hacer una mención de algunas de las medidas que estamos impulsando, que estamos poniendo en marcha. La primera de ellas, un entorno fiscal favorable, especialmente favorable para el mundo rural, pero, sobre todo, una fiscalidad moderada e inteligente. Hemos apostado, desde el primer día que llegamos al Gobierno, por la bonificación, la eliminación, la supresión del impuesto de sucesiones y donaciones de padres a hijos. Me parece que es un impuesto especialmente injusto y, sobre todo, favorece la transferencia en las familias de las empresas entre generaciones. Es algo, por tanto, importante. Y, además, vamos a apostar por no incrementar los impuestos para las familias, para las empresas y para las pymes. En segundo lugar, se ha hablado aquí de innovación. Hay que apostar por la innovación. Y se ha hecho un reconocimiento por parte del Instituto Nacional de Estadística. Nuestra comunidad autónoma es la que mayor esfuerzo ha hecho en estos últimos meses por incrementar el esfuerzo en innovación comparado con otras comunidades autónomas. También hay que salir de nuestras fronteras. Es un magnífico ejemplo el de Insud Pharma y el de Lucas. Estamos hablando de una exportación en torno al 90%. No tenemos que tener ningún complejo. Tenemos que romper las fronteras. Tenemos que ser capaces de competir y salir al exterior. Y eso lo hemos hecho. Y cuando lo hemos hecho en el pasado, hemos sido capaces de asombrar al mundo. Pues eso lo tenemos que hacer. Y para ello es fundamental un elemento fundamental. La financiación desde las administraciones públicas y en especial desde el Gobierno autonómico. Con un plan de crecimiento destinado de 200 millones de euros destinado a las empresas. Hay que crecer en volumen, en tamaño, para poder afrontar los posibles vaivenes de la economía. También tenemos que apostar por abaratar el precio industrial. Inicialmente habíamos hablado de una bajada media de un 15%, pero puedo anunciar que vamos a bajar un 25% de media, aparte del precio que ya se había bajado tanto en Villadangos como en Cubillos del SIL. Pero no solo vamos a bajar el precio para que se puedan instalar nuevas empresas, sino que vamos a facilitar una línea de financiación para que esas empresas puedan además comprar el suelo de la Junta de Castilla y León en la provincia de León, en nuestra comunidad autónoma. Y como se ha dicho aquí también, tenemos que apostar por la digitalización, por la industria 4.0, porque el Internet de última generación llegue a todos los rincones, a todas las empresas. Eso es un factor de competitividad, por un lado, y eso también es un factor para fijar la población en nuestra comunidad autónoma. Algo especialmente fundamental y en el que tenemos un empeño de primer nivel. Es una de nuestras prioridades y a principios del año que viene podremos hablar más detenidamente sobre este asunto. Y, por último, facilitando un impulso de la instalación de las empresas tecnológicas, con un compromiso, le lanzo un amistoso guante al ayuntamiento, al alcalde de León, tenemos que colaborar. Se nos ha pedido por parte de los empresarios. Claro que sí, somos instituciones hermanas y, por tanto, estamos representando a todas las personas de esta ciudad, de esta provincia, de esta comunidad autónoma. Tenemos que comprometernos para ampliar el parque tecnológico de León, que ya está casi completo. Hay que hacer un reconocimiento. El parque tecnológico ha pasado en cinco años de 500 empleos a 1.600. Algo se habrá hecho bien. Y es un parque de todos los leoneses, pero orgullo de toda la comunidad autónoma. Y tenemos que seguir también colaborando con el ayuntamiento para mejorar los accesos del propio parque. Y, para ir concluyendo, no puedo dejar de hablar de algo que se ha mencionado en la intervención del presidente de la FELE, que se ha mencionado también en esas noticias en positivo de FELE News. Me parece que era el título. La apuesta por el corredor atlántico. Es un compromiso irrenunciable de toda la sociedad leonesa, pero es un compromiso irrenunciable de toda la comunidad autónoma, porque supone que la logística se va a convertir en un factor de desarrollo para todo el noroeste de la península ibérica. Portugal, Galicia, Asturias y Castilla y León. Y, por supuesto, va a tener una especial importancia centros tan importantes como León, como Ponferrada, como Astorga, para que la logística, como digo, suponga un elemento fundamental de desarrollo de nuestra comunidad autónoma y de la provincia de León. Tenemos que apostar, por tanto, por esa estabilidad, por dar esa certidumbre que tanto se requiere, por parte de los empresarios, pero de las familias, de la sociedad en su conjunto. Y concluyo ya. Tengo que insistir en valores que aquí representáis los premiados, que representáis los empresarios. El esfuerzo, la capacidad de innovación, la capacidad de adaptarnos a las nuevas circunstancias y también, sobre todo, el trabajo, la ilusión y el compromiso por esta ciudad y por esta provincia. Tenemos que hacer entre todos más fácil la vida a la sociedad para que seamos capaces de seguir apostando por el crecimiento económico y la creación de empleo. Y, desde luego, generar un ecosistema que dinamice la actividad económica en esta tierra para la creación de empleo en estos momentos, como ya se ha dicho, de, digamos, desaceleración. No quiero extenderme más. Quiero felicitar nuevamente a los premiados, agradecer la amable invitación que se me hace por parte de la FELE y, en especial, por parte de su presidente y a todos ustedes por su atención. Muchísimas gracias. Gracias.